Bienvenido a un nuevo vídeo de Far Cry 3 en el cual enseñaré a cómo hacer una mochila reforzada Para hacer una mochila reforzada lo único que necesitamos sería encontrar dos pieles de tapir Que yo en este caso ya la tengo, en mi canal tenéis un vídeo de cómo conseguir las pieles de tapir Y bueno, una vez tengamos las pieles de tapir simplemente nos vamos a estar Aquí le damos a creación y cuando estemos en creación nos vamos a la opción donde pone mochila Le damos RB o R1 dependiendo si estamos en Xbox o en Playstation Y le damos donde pone mochila y aquí pone mochila reforzada La mochila reforzada te permite llevar hasta 48 objetos que la verdad está bastante bien Y si nos fijamos aquí pone dos pieles de tapir Yo en este caso como ya la tengo la puedo crear por lo tanto la voy a crear Y ya por eso ya tengo la mochila reforzada Para verla le damos aquí a mochila y fijaros que ahora tengo mucho más hueco que antes Todos estos huecos están todavía vacíos Así que nada chavales voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Adiós